Este proyecto fue hecho en la Universidad McMaster, en Canadá, y está escrito en inglés, entonces la traducción que voy a hacer va a estar un poco entretenida, pero quisiera experimentar de esta forma, como se siente. Bueno, yo soy Luis Navarro y voy a presentar este paper que se llama Cacharpo, tocando cumbia sonidera con reflexiones profundas, y fue desarrollado, este paper es el resultado de una tesis de maestría, supervisada por David Auburn en la Universidad McMaster, en Canadá. Lo que voy a platicar realmente nada más va a ser ¿Qué es Cacharpo? Las motivaciones para crear este sistema. Voy a platicar un poco sobre la implementación, y voy a hacer un pequeño demo, y luego vamos a abrirlo a discusión y a preguntas. Y bueno, ¿qué es Cacharpo? Bueno, Cacharpo es un sistema autónomo, es un sistema autónomo que sirve como un asistente para performance de live coding, entonces básicamente es un asistente para el live coding humano, en este caso. El sistema Cacharpo utiliza técnicas de Machine Listening y de Music Information Retriever para escuchar parámetros musicales, hechos, o más bien ejecutados por el live coding humano. Y bueno, la idea de Cacharpo es que responda a estos parámetros musicales y a estos sonidos, a través de escribir código y ejecutar música, o bueno, tocar música el mismo, o bueno, no sé lo de ella. Cacharpo se enfoca en esta primera etapa del sistema, en un género musical desarrollado en la parte central de México, que se llama cumbia solidera, y que está derivada de la cumbia colombiana. Pero, ¿qué es un Cacharpo? La idea de esta diapositiva es platicar un poco sobre de dónde viene esta palabra, Cacharpo. Y esa palabra viene de, bueno, en la parte, en la Ciudad de México, existen estos microbuses, estos autobuses que se llaman microbuses, que ya, bueno, realmente están casi extintos. Y bueno, esto es un transporte público, que es, bueno, de pasajeros. Y dentro de este transporte público hay una persona que trabaja, y que es básicamente el asistente del conductor. Entonces, un Cacharpo es esta persona por acá, esta persona por acá, y esta persona por acá. Y básicamente las tareas del Cacharpo son recolectar el dinero del, le decimos en relación con el pasaje, o el dinero, el costo del transporte. También se dedica a gritar la ruta del autobús, hacia dónde va el autobús, para que, gente que quiera tomar el autobús, sepa hacia dónde va, hacia dónde se dirige. También una parte muy importante del Cacharpo es escoger la música que se va a tocar dentro del autobús. Y bueno, lo más importante es que este Cacharpo no solo es el asistente, sino que él aspira a ser el conductor del autobús. Las motivaciones para hacer, bueno, de ahí fue donde tomamos el nombre. Las motivaciones para hacer este sistema son, bueno, yo trabajo con un colectivo que se llama Reggaetron, y cuyo acrónimo es RGGTRN, y es un colectivo, ahora que por el momento somos cuatro personas, en el que nos enfocamos en la improvisación del iPod, y hacemos música derivada de géneros latinoamericanos, a través de técnicas del iPod. Parte de nuestra investigación es descubrir cómo podemos implementar cumbia sonidera, o cómo podemos tocar cumbia sonidera, con técnicas de live coding, y, bueno, que sea bailable y que realmente suene a cumbia sonidera. Que nuevamente, bueno, es un género musical que se desarrolló, empezó a desarrollarse en 1980, en la parte central de México, y se deriva de la cumbia colombiana. Otra motivación para realizar este proyecto es que nos dimos cuenta que al querer hacer música latinoamericana, o derivada de géneros latinoamericanos, por ejemplo, la cumbia sonidera, al querer hacerlo con técnicas de live coding, lo que sucede es que los cambios musicales, melódicos, armónicos y rítmicos, son difíciles de lograr, puesto que el escribir código es tardado, y hay que completar el bloque de código antes de poderlo ejecutar, y eso hace que se pierda un poco la esencia de cómo sería un grupo de cumbia sonidera realmente. Entonces, quiero tomar aquí un momento para mostrar cómo sonaría la cumbia sonidera. La cumbia sonidera puede tocarse con instrumentos tradicionales de la cumbia, mezclados con instrumentos electrónicos y también con sonidos característicos de la cultura de DJ. Pero también existe, originalmente se tocaba, o se inició con DJs, básicamente DJs que tenían sus camiones sonideros y ellos sin instrumentos tradicionales o electrónicos, sino simplemente con su sonido. Este grupo se llama grupo soñador, y ellos sí tienen instrumentos electrónicos y instrumentos más tradicionales. Creo que el sonido no ha estado funcionando. ¿Llega ahí? ¿Se puede sacar por aquí o de venir? ¿No? Gracias. Gracias. Bueno, esa es la idea de la copia sonidera. Bueno, nuevamente entonces, el objetivo es generar un poco esta idea de un grupo sonidero y de resolver esta cuestión que es que escribir código es tardado y eso retrasa la ejecución de la música y los cambios musicales. Entonces, nosotros abordamos este problema a través de tres estrategias, o bueno, revisando tres estrategias que es, la primera es, bueno, se puede reducir el tiempo de escritura y se puede elaborar mejor diferentes roles musicales, roles rítmicos, melódicos y armónicos a través de la colaboración y a través de ensambles. También se puede reducir el tiempo de escritura a través del uso de abstracciones, que en este caso, en nuestro sistema, lo que hicimos fue hacer unas clases de supercollider que generan patrones y sonidos más, bueno, orientados o derivados de la cumbia sonidera de manera más rápida. Y si juntamos un poco estas dos ideas de la abstracción y de la colaboración, tenemos los sistemas autónomos, y en este caso nuestro sistema es autónomo, porque también creamos una clase de supercollider que extrae el sonido de la música, lo analiza y a través de eso responde con estas mismas abstracciones que generan patrones de cumbia sonidera mucho más rápida. Este es una foto del sistema, de corre en supercollider, del lado, bueno, a mi izquierda está Cachaco, y de este lado, al revés, perdón, y del otro lado está autista y yo, yo me llamo Luis. Entonces, esta es una foto de Cachaco y mía, tocando juntos, cumbia sonidera. Y bueno, para crear esto tenemos cuatro sistemas o cuatro módulos que están comunicados todos entre ellos para poder analizar la música y poder responder a ello. Entonces, básicamente, bueno, y tenemos tres capas de, o bueno, tres, un poquito difícil de lo decirlo del inglés, pero, esto no se va a dar mal, lo que sucede al principio es que tenemos música que genera el código, esto, bueno, se ejecuta en supercollider, se analiza el supercollider y se extraen descripciones de audio de bajo nivel. Esto se manda del supercollider a una red artificial y la red artificial lo vuelve a analizar para crear abstracciones un poquito más, o más bien descripciones más de alto nivel. Se regresa al supercollider y de ahí, una clase de supercollider toma decisiones para que Cachaco pueda escribir y pueda ejecutar música y finalmente el sonido sale por supercollider y por las bocinas. Entonces, estos cuatro, el primer, como decíamos, el primero de estos cuatro módulos es este extractor de audio de bajo nivel y básicamente lo que extrae del sonido del light poder humano es qué tan brillante o qué tan opaco o oscuro es el sonido, qué tan tonal o atonal es, o si tiene ruido, o es más bien el ruido. La duración, bueno, cuándo inicia una nota y la duración de ese primer golpe de percusivo. Y por último también utilizamos filtros para analizar las diferentes distribuciones de energía en las bandas de frecuencia altas, medias y graves y también esto, el utilizar filtros nos ayuda a que Cachaco sepa en qué nota está tocando el light poder. Tenemos también la red neuronal, fue desarrollada en Haskell y bueno, en esta red detecta la presencia de diferentes roles de la cumbia solidaria, los instrumentos y la energía. Fue desarrollado con una librería basada en una librería que se llama HNN de Haskell. Y bueno, el tercer módulo es una librería de SuperCollider que, una clase de SuperCollider que lo que hace es tomar las decisiones. Es una máquina de estados, entonces el primer estado pues está decidiendo y si ha escuchado algo, empieza a escribir y dependiendo de lo que escuchó, puede seleccionar distintos instrumentos y ejecutar esos instrumentos. Si no se ha escuchado nada, espera y también lo que nadie espera después de que el programa o Cachaco haya escrito y haya votado música. Y el cuarto elemento o el cuarto módulo es cuatro clases de SuperCollider que están orientadas a los instrumentos característicos, o bueno, digamos cuatro roles característicos de la cumbia sonidera que es, por ejemplo, bajo, teclado, la percusión o el ritmo y la melodía. Y bueno, voy a hacer aquí un demo rápidamente. ¿Tengo tiempo para un demo? ¿Tengo tiempo para un demo? ¿Tengo tiempo para un demo? Tengo 2 minutos para un demo, ok. Es un poco lenta Después de que Después de que entrenamos a cachar Pues se volvió lenta Ok Esto debe estar funcionando Gracias 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 Gracias